¡Fantastic Santana! Personas que ya no están No supieron de la tan Ellos no fueron a dejar Pero ya no me duele Lo que sí me duele Ver que mi mundo está al revés Me comen todo el estrés Ya perdí todo el interés De nada tengo interés Todo el día fumo porro Y café tras café Y es verdad Me comió la maldad Traté de ser bueno en un mundo de maldad Me siento un diablo Y me rodeo de malos Son malos momentos No lo viví en vano Yeah Camino en el bloque Te juro mamá Pego y te compro un bloque Todas esas bad bitch Piden que yo la choque Todos esos pussy quieren que los englope Si tú temes respeto a mi gente No la toques Porque si tú la tocas Se te cae todo el bloque Todo enfermo y no hay cura Trato, trato, trato de estar cuerdo En este mundo es locura Nene porfa más dura Que tú no ves que la vida está dura ¿Y quién lo diría? Llevo cuatro años Fumando María Cuando juré que jamás eso yo haría Que tonterías Una porquería Esto es una mierda Todos esos putos son mierda Todas esas zorras son mierda Todas esas drogas es mierda Loco tú eres un mierda Loco yo soy un mierda Esto es una mierda Esto es una mierda Esto es una mierda Pero maldito y perdosé Esto es lo que es un drag boy La vuelta No nos quitamos nunca El banco esto es una mierda Pero se va caer Larumbe sana Solo a morir Dóng unprecedented Toda pasa en lo que Toda pasa en lo que Toda pasa en lo